Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Hoy vamos a probar un juego que le gusta mucho a Leo que se llama Slap Battle ¿Eh Leo? ¿De qué va el juego? Cuéntalo De bofetada De bofetada, pues cuéntaselo a la cámara colega Se va de bofetada De bofetada, pues eso, vamos a hincharnos a dar bofetadas Así que vamos con el juego Bueno, ya estamos aquí en el juego Y vamos, mira, enseñarles las manos ¿Vale? Aquí tenemos la primera mano, ¿no? Aquí la segunda, la diamante, la tercera del sueño La cuarta, esta es que tienes el brazo extendido, ¿no? Sí, esta es la de ladrillo La mano de ladrillo La de nieve La de tirar, uy, esta de tirar, a ver, pruébala La voy a probar Venga, vamos a probar la de tirar A ver Venga, vamos a probar la de tirar Que nosotros ya hemos podido coger esta mano porque ya habíamos hecho algunas partidas Ah, mira, vale, los tiras lejos Ah, estas las avientas, ¿no? Sí Muy bien A ver si sale alguna competición de guantazos Sí, porque el otro día nos salió muchas Sí A ver, uy, ten cuidado con este que va con la mano larga Si es que tiene la mano muy larga Tiene la mano muy larga Toma ya Uy, hijo, tío Te has asustado tú ¡Ah, he caído solo! No te suicides, cobarde Mira este Toma ya ¿Qué me ha dicho? Bofetón Venga, venga, mira este que está despistado ¡Uy, va! Vaya rejustito A la playa me ha dado A ver, venga, coge otra mano A ver si podemos Tenemos 398 guantazos Sí, uy, va A ver La de Flash Mira, no, 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 la de muelle La de Flash Coge la de Flash Coge la de Flash Así la ven Mira La de Flash Hace una cosa muy chula ¿El qué hace? Esto Oye, que no puedo entrar Uy ¿Cómo que me han matado? No sé Pasa, venga, a ver Ahora Mira lo que hace Se tiene de transporta Toma ya Ay, va, está chula entonces ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía Vaya bofetón Te has teletransportado, tío 400 Podemos comprar la otra Creo A ver, a ver, a ver La otra mano La de nieve No, la de nieve ya la tenemos Ah, esta, la de muelle La de muelle ya la tenemos No, hombre No, prueba la de muelle La de otra son 420 Es que es la mano intercambiador Yo no sé La de muelle ya la tengo Uy, pues te acaba de meter un bofetón Mira, mira cómo salta, eh La de muelle Boink 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 No estás dando ni un bofetón Boink No estás dando ni un bofetón Joder Ah Esta mano no va muy bien, eh Ya estamos aquí A ver, a ver, a ver La mano de muelle No, no se ha gustado Uy, quién te ha pegado ahí Por la espalda A tú A ver, el de la mano larga, tío Me ha pegado El de la mano larga Yo no sé Tú dices que nos mola la mano larga, eh Pero Aquí este te pega bofetones Venga Oigo Que me lo he pasado Toma ya Toma Me lo has pillado Has hecho el truco del desaparecer ¿Dónde estás? Ahí está Venga 404 manos Venga, que estamos a punto de Toma ya 405 Toma ya 406 A ver Uy, no hay concursos hoy de De bofetadas, eh Uy, que estoy Ten cuidado Ten cuidado con esta Vete de ahí Lo he pegado No, no te la ha contado Oye Qué opción que me ha dado Venga, juega una partida Voy a jugar de una partida A ver cómo se me da Si se me da mejor que a Leo Sí Uy, es que hay manos aquí muy peligrosas, eh Sí Es que hay manos muy peligrosas Toma ya Bofetón Tienes que hacerte El orejillas Y hacer Mira que no estoy Que yo no estoy por aquí Y vengo por aquí Toma ya La coveja por la espalda Toma ya Uy, me ha dado también Uy, menos mal Ay, lo del teletransporte Que se me olvida Ven aquí Este que va despistado Aquí se me va Uy, bofetón Yo también se lo he dado, eh Pero Me ha aventado Uy, este está aquí Con una Toma ya Con una máquina Que le controla La mente Toma ya Teletransportamos Uy, que estoy en ralentizado Si te han pegado uno que Eh, no, me puedo mover Otra vez Pero llevamos trece Es que esa mano hace que Vaya más lento Esa mano es la Slow motion Competición 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 de guantazos Oye Competición de guantazos Competición de guantazos Aquí salimos todos con la mano La mano normal Sí La mano cagarruta Aquí no hay manos Two One Toma ya Cuatrocientos catorce Cuatrocientos quince Aquí tenemos que evitar Que nos tiren Uy, tío, que viene Sí Porque Vale Pues aventado Porque si no Coges Cien guantazos Venga Nos faltan cuatro guantazos Sí Oye, todavía sigo en la mía Que a mí no me habían eliminado Aquí en el mundo No Pues qué haces aquí quieto ¿Eh? Qué haces A la segunda ¿Qué mano cogemos? Venga A la segunda Venga, nos quedan dos manos Para elegir la próxima A la segunda ¿Cuál cogemos? A la segunda qué A la segunda partida ¿Cuál cogemos? Pues no sé Yo vamos a... ¿La que conseguamos? Claro, vamos a probar la siguiente mano Claro Vamos Cuatrocientos veinte Ya tenemos... Que me ha tirado ese No lo sé Y se me ha olvidado hacer el teletransporte Te toca Te toca Venga, ya puedes coger la otra mano La mano esa que... Cuatrocientos veinte... Que no se ve casi Intercambiador ¿Cuál es la habilidad? No sé Voy a probarla ahora No lo he visto No me ha dado tiempo a leerlo Porque... ¡Mira lo que hace! ¿El qué? Mira, mira Mira, uno, dos, tres No, porque todavía se está cargando, tío Ah, claro ¡Uy, vos! Qué opción que me han dado Vaya bofetón Ensalada de guantazos Aquí hay bufas para todo el mundo ¡Este hace rayos! A ver Tira rayos Aún se está cargando Sí Es que corren más que nosotros Mira, mira Venga, dale guantazo Matarratas ¡Uy, qué guantazo te da el matarratas, tío! Le he dado con el rayo, pero Sí, bueno A ver Déjame probar a mí esta mano Es muy chula Es muy chula Es muy chula Picha a este Tira rayos Uy, pero no sé Yo muy bien ¿Para qué sirve? Toma, venga Acoyeja Tú matarratas, tío No pasa por mí Pues ¿Cómo está? Cuando te persiguen Están muy cerca Le tiras un rayo Y se le da a él ¿Ah, en serio? Sí A ver Pues yo no sé Si le he dado a alguien Pues yo antes le he dado ¡Ni no comprender mucho De esta mano! Toma, guantazo Ahora, por estar ahí despistado Coyeja Es de la mano larga Coyeja ¡Uy, uy, uy! Mano larga Toma ya Ja, ja, ja Te he hecho el truco Mierda, te llevo ya por el despistado este Uy, va los rayos que no sé para qué sirve que quiere jugar estás aquí empanado toma ya venga a volar a volar solo falta uno a no y hay que bofetón quemado pero está aquí toma coleja de la mano larga ya me tiene frito puedes dar el rayo toma ya y el rayo y no tengo muy claro pues no pues sólo así y después no me va a gustar más toma ya a la luz aún no sé qué me ha hecho y ha aparecido detrás de él y collejón aquí hay uno despistado que va a caer el sol qué haces no quiere jugar tomada venga bofetón que ha hecho este tiene una mano y una mano muy poderosa pues no lo he visto si tenía mano pues quizá tenía la tenía invisible intercambiador toma ya ahora te han intercambiado un bofetón uy porque estoy durmiendo anda aquí tiene la mano larga yo tiene la mano muy larga tío colega toma ya bofetón jajaja aventado uy 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 este que tiene la magia esta tiene magia pero la magia ese sólo la protege no hace nada sólo la protege sí bueno pues a mí me ha asustado toma ya bofetón es de la mano larga eh que llevo 19 bofetones eh uy va que explosión esta mano me gusta mucho toma una para ti y otra para ti y otra para ti venga a mí esta me gusta mucho ensalada de bofetones esta mano me gusta mucho toma ya colleja jejeje uy como me gusta este juego es súper divertido toma ya bofetón uy intercambiador he tirado mi truco por si acaso uy esta mano está buscando a alguien toma ya bofetón a mi también me lo han dado ven aquí despista a volar 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 uy 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 me han tirado no sé si tendremos para otra mano eh no sé a ver cuánto es la siguiente mano aunque esta está chula eh esta me ha gustado la siguiente es 520 puf nos falta un montón de collejas tíos el somo no me estaba buscando vaya vaya ay ay los dos los dos sigue 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 leotronic sigue leotronic no te da tiempo a he dado al de la mano super poderosa tú porque la moneta deprisa de la mano venga venga que has conseguido cuatro guantazos nos faltan 68 un portal portal vete para el portal vete para el portal corre corre al portal si saltas no te da antes yo he hecho salto 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 guantazo ahora no me deja va muy rápido salta salta madre mía hijo te están poniendo las pilas desde la mano larga salta el matado lo has matado tú así el de la cabeza cuadra no te vayas mira que voy a hacer pero ya llevas unas cuantas manos eh muy bien y estás sobreviviendo venga venga mira este se huye de ti huye de ti es ruso es ruso se ha ido boñigas que eres un boñigas uy va bofetón doble venga venga no la magia repartiendo amor te ha convertido en oro me ha convertido en oro madre mía me ha convertido en oro te ha convertido en oro a ver a ver a ver como se me da a mi ahora esta uy te ha convertido en oro oye pero este truco cual es es la mano esta del final te convierten en oro la del final si quien la tiene el este el de los cascos pues no me voy a acercar a ti colega pero también hay la mano esa que explota cua bopetas tío hay las dos manos más poderosas toma ya pues mira yo le pego a este hay la mano esa que brilla blanca uy es que esa mano es chunga tío pero la de oro es más chunga toma ya la de oro es más chunga yo le voy dando colega ay va que me ha dado un colejón que me ha dado un colejón la de intercambiador el intercambiador este es como un teletransporte te ha convertido en oro bueno pero le da un guantazo que lo he mandado a ver a chinchinati chinchinati o a chinchinoto hoy voy a ver si tiene la mano de oro fijo tú el de la mano de oro este es mal rollo mucho el de la mano de oro es mal rollo toma ya tú crees que lo mismo el de la mano de oro sí vaya bofetón que te ha dado voy a ver a ver a ver a ver el siguiente es de la mano de oro que es de la mano de oro la mano volante bien 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 te vas a ir a la playa venga bien le he mandado a la playa muy bien venga avienta este este está despistado toma ya venga otra vez este es el que está aquí al lado es el de la mano de oro toma ya has fallado has fallado y te has metido a ti venga 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 afuera tienes que traer el transporte vale intercambiador ahora si les despisto ¿qué ha pasado? no se pero esa mano esa mano es muy poderosa este es el guantazo de aceite que no ves te han tirado una mancha de aceite no veo y ahora de oro ay madre eso ha sido trampas eso ha sido trampas eso ha sido trampas es que no ellos tienen manos muy chulas ese es el que de la mano otra vez es el de la mano esa intercambiador no me deja intercambiar ahora sí ahora me he intercambiado al suelo vamos a ver vamos a ver el de la mano de oro mochilitas toma ya el de la mano de oro me gusta más la mano de flash ¿sabes por qué? porque cuando caes puedes hacer eso la mano de flash te deja intercambiar en el aire pues póntela póntela ahora póntela ahora ¡corre, corre, corre! turnamente ¿me lo dejas hacer? turnamente toma haz un turnamente venga a ver si conseguimos las 100 manos si conseguimos las 100 manos ¿sí? ya podremos comprarnos la nueva solo tienes que churruscar a uno venga, churrúscalo cuidado con el bordecito salta, salta intenta hacer algo diferente vale, vale yo le pegaría el borde vete, vete, vete salta salta muy bien muy bien ahora muy bien venga que ya lo tienes el bordecito cuidado ahora cuidado tira para allá tira para allá es que la pista se va haciendo pequeña sí, pero tú te tienes que ir del borde si lo has tenido para echarlo, tío pues nada, no tenemos más manos tenemos que hacer todavía pero eso que ha sido a volar vuela pajarito pero eso que ha sido vuela pajarito es que no he visto eso que ha sido un calamar gigante este, 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 me da muy mal rollo, tío, ese es que es Papá Noel toma ya, venga nos faltan ahora mismo 33 manos pues este, es que este no vale y los dejan pasar que no dejan pasar como que no toma ya a la playa venga, nos ponemos la mano de Flash cagarru ponte la mano de Flash vale yo quiero la mano de Flash más bien claro, porque cuando te tiran te transportas ya, claro y este, el intercambiador no te deja hacerlo ya esta, la mano de Flash cuidado que viene la bomba venga a repartir ensaladas venga, venga, ahí está el del casco toma ya venga uno menos uy, que distante el transporte ay, lo has hecho tardecito bueno lo has hecho tardecito vale espérate que hay un pulpo a ver, a ver, a ver a ver, a ver la gente se pone la mano larga esta, tío eh sí, porque le puedes dar diez lejos toma ya pero no le puedes dar a Flash no ahora no nos está saliendo este truco, eh no el otro día sí nos salía ahora cagarro sí a ver ala mira, mira mira ves ese pues, mira, mira toma ya el bofetón que te ha dado no otro bofetón estás lamiendo suelo, eh estás lamiendo suelo ahora sí uy, este tiene un escudo uy, va este, este toma ya, colega ahora, ahora, ahora venga, nos faltan trece no, trece no veintitrés veintidós 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 a ver si las consigo a ver si lo toma ya no, pero ¿cómo salgo ahí, tío? I don't understand no, las están jugando, tío no, las están jugando alguien que nos está haciendo trampas sí pero, tío pero, tío, pero ¿por qué sale ahora todo el rato ahí? no sé ayer no pasaba esto vamos a ver cómo va la mano esta porque hoy no nos está saliendo el truco del otro día toma ya tres bofetones toma ya ala diecisiete bofetones nos quedan vale ¿no estás? no, porque lo ha matado nos han matado toma ya colega colega a ver uy, hay que viene este todo el mundo se pone la mano larga ¿y qué sí? sopapo toma sopapo uy, me he tenido nada, funciona 506 ¿cuánto faltan? nos faltan 14 nos faltan 14 oye, que no puedo dar pues vete a otros están bugueados toma ya dos bofetones al al no, se os le ha contado uno aquí hay más pues toma ya super leotronic uy, pues mal teletransporte salta y va a saltar hijo mío si vas de frente y el tío te está haciendo así es que te va a meter ya esperaremos pero ya te ha metido siete seguidas colega ahora, a volar lo he hecho lo he hecho papá ahora sí te ha salido el truco joder, menos mal que ahora sí no sale el truco ahora no ahora no ahora no te ha salido el truco dos veces sí pero no sé santa, santa, santa parece que la mano esta va bien toma ya venga ala allí vas con la mano larga que tienes la mano muy larga, tío bueno toma ya colleja estabas despistado toma ya colleja toma ya colleja y a ti también uy no no sé qué ha pasado cuatro nos quedan cuatro para la siguiente mano a ver y con la siguiente mano despedimos el vídeo ¿eh? collejote, adiós collejote collejote de manolote ¿cuánto me falta? pues te faltan una mano un guantazo toma ya venga, aventado aventado Jerónimo aventado mira mira, mira, mira ese está corriendo de mí, ¿eh? tú uy, vos qué ha pasado bueno pues vamos a la otra mano vamos a coger la otra mano a ver qué hace la mano de 520 era esta, ¿no? no, esa la otra ah, sí, era esta ¿qué es? a ver habilidad pasivo déjame leer, tío bateador duro este eres tienes que pegar venga lo único que la otra esta es de velocidad lenta él he visto que de velocidad 1 a ver muévela a ver uy, va es un poco lenta sí, la verdad que sí pero esta pega unos esto esta pega bofetones oye, ¿qué ha pasado? pues alguien está tirado una bufa no te callas pero, hijo ¿qué haces? iba a ir a esa te suicidas tú solo mira, mira que da un guantazo ya verás los da a ver dame tiene una magia que se llama la magia toro a ver la magia toro es que da unos guantazos súper fuertes sí, pero más lenta que el caballo el malo para dar un guantazo, tío lo tienes que pegar medio avalante lo tienes que pegar medio avalante ese guantazo sí has visto se lo he pegado al negro y se lo ha dado al otro ¿por qué es tan lento? esta mano no me gusta ni un pelo es que es es súper lenta sí es súper lenta súper lenta a ver si cuando enganchas a uno haces un jam-ram cuando enganchas a uno lo avientas a talavera sí o albacete toma ya toma ya toma ya wow papá que tiene la mano tiene la mano de Thanos la mano de Thanos sí mira este lo he metido de revés toma ya mira los diamantes tiene la mano de Thanos ¿qué quieres que haga? yo tengo la mano lentilla bueno hacemos la última elige la mano que tú quieras vale para la última nos ponemos la mano que nosotros queremos la mano que tú quieras ¿cuál nos iba muy bien? la de Flash la de Flash te gusta a ti sí venga venga pues la última vamos a hacer con la de Flash venga has llegado bien repartiendo bofetones uy ese ese da mal rollo el churquín mira que churquinazo que te ha pegado pues yo también le he pegado te ha pegado un churquinazo muy bien ¿quién llora? no sé ¿quién está llorando? hay un bebé por ahí o has pisado una rata has pisado una ratilla yo creo aquí hay muchos te has escapado como un gallinitas oye esta puta te está saliendo bien esta partida cuidado con ese este tiene cohetes no si es uy qué suerte espérate uy yo creo que te has hecho caquita de la suerte que has tenido te has hecho caquita a ver super leotronic mira este 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 mira está despacito toma ya uy no ¿qué ha pasado? no sé venga el último torneo lo va a hacer Leo The Last Terminal no tengo que luchar contra nadie ah no si ahí hay uno y ahí también hay más y ahí hay más pero tú tienes que hacer tienes que dejar que se maten entre ellos ese viene a por mí pues escápate escápate no pero no te escapes para un borde escápate para el centro claro si te escapas para los bordes tú tienes que estar lo más lejos de los bordes que puedas y este te está tirando para el borde ah sí rondéalo bien ahora 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 has ganado el centro muy bien venga acércate a él venga 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 ¿tú quieres pelear? la loca ¿cómo se llama? toma ya muy bien muy bien toma ya oye has cogido bici este juego ¿eh? oye no che es que te gusta mucho ir por el bordecico sí me han tirado ellos ya lógicamente pero te han tirado ellos porque estabas cerca del borde pues nada amiguitos este ha sido el vídeo de hoy nuestro primer vídeo con Leo jugando y si os ha gustado pues dejadlo en los comentarios y otro día volveremos a hacer otro vídeo de super guantazos sí porque a mí me ha gustado un montón a Leo le ha gustado mucho este juego pero también vamos a ir probando otros juegos nuevos claro como de bicis de skates así que si te ha gustado ¿qué tienen que hacer? dale a like y suscríbete y dale a la campanita vale es eso porque si os suscribís le dais a la campanita pues y sobre todo si le dais al like pues nosotros nos enteramos y vemos que os ha gustado y si os ha gustado volveremos a hacer otro vídeo de esto pero eso será otro día adiós adiós